Los poemas son bastante ricos, no se siente bien. Sí, pero vamos a probar. Entonces vamos a ver, ¿sí? Ya, ya, ya. Y eso es. Muchas gracias. Los paso con la doctora. Muchas gracias, Alberto Tarderón, que hizo una disertación sobre el fin. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Buenas tardes, muchísimas gracias por su invitación. Gracias. 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 Gracias.